Dicho, güey. Sí, no, no venía de solo, pues. No, cabrón. Sí la libró, eh. Ya, ya, más para allá. Sí, señor, güey. Espérate, más. Sí, señor, güey. Sí, señor, güey. Están bien desgraciados, ¿sabía? ¿Dónde vas? ¿Va ayer después que haga más o qué? Sí, sí, sí. Sí. Sí.